Si habéis visto los vídeos de Guille y de Alfond, sabréis que en el vídeo de Alfond hemos hecho puenting, en el vídeo de Guille saltamos al agua y hoy, en mi vídeo, vamos a subir a los edificios más altos de España. Así que vamos a ir a Benidorm y vamos a subirnos a todos los edificios que podamos. Chicos, norma para cuando subáis a algún edificio, a alguna azotea, lo que sea, no rompáis nada. Si hay que romper algo, no se sube y ya está. No se rompe nada. Ya está. A ver qué pasa hoy. Pues ya está, ya estaría. ¿Qué más quieres? Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué probabilidad hay de subir andando? 35 pisos, bailando. ¿Cómo la que son? 31, 2, 2. Ya se cortamos. Ya, ya. Joder, tío. Tío, mejor aquí en las tíos. Estamos bien, tío. Estamos genial. Estamos... No sé. Yo, yo, yo. Te recordaba yo. Yo, yo. Tío, yo, yo. Qué bonito es. Tío, qué bonito es, tío. Qué bonito es. Sigamos nuestro camino. ¿Por qué queremos subir a ese edificio? Porque tiene como un tobogancillo. Tiene un tejado así, que hace así. Y va a jugar no la vida todavía. Hay que tirarse por el tobogán. Claro. Hay que jugársela, joder. ¡Hola, venidor! Vamos a seguir probando. A base de probar, al final, no se me va a pasar uno. ¿Vais a subir? Sí. Sube, sube. ¿Vamos a echar una foto ahora? Sí, vale. ¿No tendrás ya la foto? Vale, gracias. ¿Os abro esto también? Venga, si nos haces el favor. Pins. Así sí, ¿no? Sí, sí. Así da gusto. Te abren. Estaba pensando, en estos ascensores que tienen tantos pisos y va tan lento, ¿qué conversación se tiene el ascensor? Claro, normalmente tienes una... Hace frío. Sí, y hace mal tiempo. Llevamos ya un rato y vamos por el 11. Sí, sí. ¿Qué conversación tienes? Nada, bro. Sabrás la vida de todos tus vecinos. ¿Qué tal el perro? ¿Qué tal él? El perro. Es que no. Es que tienes que tener algo más profundo. Te da tiempo a hablar del universo. ¿Qué ha pasado? Tú, que no te puedo hablar. ¿Qué se puede tirar uno por ahí? ¿Es para tirarse ese tío? Sí, tío. ¿Qué es? ¿Para tirarte? Mira las instrucciones, bro. Es para tirarse. Probabilidad. Tú, tú, tío. Escucha, escucha, escucha. Tenemos vídeo, ¿eh? Escucha. ¿Tienes mi uso? ¿Tienes mi uso? Sientes en el borde del conductor. Déjalo, Tito. Las piernas, lentamente. Las piernas, sonadillas. Bajamos todo el edificio. Tú, como empieces a caer muy fuerte hacia abajo, estás muerto. Tío, que estará pensado para eso. Para cada piso, tío. Para... Mira, seguro. Es que no tenemos uno. Claro, me gustaría saber cuánta altura hay. ¿Cuánta altura bajas? Bajaron una altura de 75 metros. Que son 75 metros, tú. ¿Tobogán? ¿Tenemos tobogán? ¿Pero dónde se acaba? En el piso cero. Que no puedes salir de ahí. Ah, vale. Tú, voy a probar. ¡Oh, Dios! ¿La tienes? ¡No! ¿Dónde está? ¡Adiós! Tío, solo se le ocurre apintos. ¡Tú! ¡Estoy fué! ¡Oh, qué agobriante, tío! ¡Es más agobriante! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡Alfón! ¿Por qué me tocó el suelo? ¡No, tío! ¡El malo! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estoy llorando Vamos a ir al piso de abajo Para ver como es el final de la tela Y luego vamos a subir al tercero o al cuarto Y vamos a bajar directamente hasta el final No entiendo nada ¿Dónde está el final? Solo hay Solo hay una manera de saber en donde va Ya sabes lo que hay Va fuera del edificio Luego no subes Claro, luego de ahí como se sale Que hay fuera Tú y si es un fondaco gigante que pasa A ver, manita 3, 2, 1 3, 2, 1 Toca Desde aquí, que no lo he hecho nunca, bro Ya está, venga, de una Para la intro Todo Está rápido, eh Está bien? Ay, mi me principles Porque en tiene algún개 de activo Ay su Ay su Ay su Es un auto Estoy llorando, te llorando ¡Mico! Esto es muy claustrofóbico ¡Mico! 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 Bueno, pues después de un ratito de toboganes extraños, vamos a la siguiente azotea ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿dónde estamos? Mira, ¿dónde estamos? ¡Mico! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Locro, ¿verdad? ¡Bumpo, Gita, Loco! ¡Bumpo! ¡Gracias! 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 En esta azotea lo que vamos a encontrar son unas vistas al mar muy bonitas, muy estupendas. Se ve toda la costa de Penedor. Toda la costa. ¡Uy, no te pude! ¡Esperte! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ten cuidado, Pintos! ¡Ten mucha caída, tío! ¡No te la jugues! ¡Uy, va! ¡Qué cabrón! ¡Ten cuidado, Pintos, porfa! Se la jugaba con una... Se la está jugando, eh. Se la está jugando. Pintos, Pintos, para allá. Pintos, aguántate con la nariz. Se la jugando. ¡Joder! ¡Joder! No será Pintos durmiéndose en un vídeo de Pintos, ¿no? El mundo va a flotar, eh. ¿Estás cansado? Sí, pero esto no lo voy a poner, tío. El vídeo tiene que ser con energía, tío. Si es así, la gente diría uff, me entra el sueño a mí también. Estoy muy cansado. Me ha quedado al 2% de batería del cuerpo. Bueno, chicos. Íbamos a subir a uno de estos dos que están en primera línea de playa. Pero sonazo a las vistas súper bien. Y hemos pasado por esta piscina y al loco de Guille se le acaba de tirar la olla y creo que se quiere tirar a Wester. Desde aquí hay una vieja mirando que va a llevar a la policía. ¿Lo estás diciendo en serio, Guille? Vamos a finalizar el vlog ahora. Se lleva la olla, tío. Que lo va a hacer, tío. Que lo va a hacer. Pues nada, chicos. Vamos a acabar nuestro viaje. Tres, dos, uno a la mierda. Que cojones acaba de pasar, tío. Sabéis que nos tenemos que ir en poco, ¿no? Sí. Yo, ya que estamos, hemos llegado donde hemos llegado, no apuraría. Que chaval, tío. Que estado rica, eh. No sé qué hacer, tío. Se va a armar más. Que tal, Guille? Pues nada, chicos. Hasta aquí el video de hoy. ¡Gracias!